Porque aquí hay cinco compañeros de primera, de primera. Aquí está el doctor Hugo López-Gatell, compañero de primera. Aquí está nuestra compañera Clara, compañera de primera. Aquí está nuestro compañero Miguel Torruco, compañero de primera. Está Mariana Boy, procuradora ambiental, compañera de primera del movimiento. Y está nuestro compañero Omar García Garcuch, también compañero de primera. Ahora, ahora, compañeros, compañeras, ahora.